Ernesto Fuentes Elías, director nacional de café, cacao y coco del grupo empresarial agroforestal, recorrió hace unas horas el territorio de Manzanillo con el objetivo de conocer cuánto va a ser en este municipio para impulsar la producción de alimento. Fuentes Elías insistió en su periplo aprovechar más el fondo de tierra ociosa y así aumentar las áreas cultivables en este territorio, que hoy muchas están afectadas de marabú y otras malezas. Por otro lado, significó la necesidad de hacer cumplir las 63 medidas puestas en vigor por el Ministerio de la Agricultura para beneficio de los productores y usos fructuarios, tanto de los cultivos varios como de la ganadería. En el caso de Manzanillo específicamente, tiene que ver con la producción de café, la posibilidad de sembrar, de desarrollar café en el llano, entre otras cosas. También tenemos la posibilidad de analizar con los compañeros del municipio todo lo relacionado con la producción agropecuaria. Desde la producción de hortalizas, granos, la intención es esa, conciliar, tratar con ellos todo lo relacionado con estas producciones, cómo va a ser este año, las posibilidades que hay a partir de que tenemos un compromiso. Se aprobó recientemente el programa SAN, Soberanía Alimentaria, y este municipio juega un papel importante dentro de la provincia de Granos. En la finca municipal de semillas de la agricultura urbana, suburbana y familiar, en el Consejo Popular Blanquizal Vuelta del Caño, el directivo principal del Grupo Nacional Agroforestal, que atiende café, coco y cacao, puntualizó en continuar fomentando las semillas de hortalizas y que éstas gocen de mayor calidad posible para alcanzar los rendimientos productivos previstos. Yo tengo aquí vinculado aquí a las dos hectáreas, que es para semillas, pero en la parte de atrás tengo dos más, que es donde nosotros nos buscamos un poquito más de dinero. Lo tengo sembrado de cultivos varios, porque trabajamos en colectivo, trabajamos bastante. La agricultura, para mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta, porque esto es lindo, lo que hay que trabajar. Visita el Grupo Empresarial Forestal Nacional a Manzanillo, con el objetivo de avanzar en las producciones de alimentos. Pedro Zamora y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.